Saludando a Carmenena Rosero Sandoval allá en la Luboteca La Esperanza con esta tarde con mucho calor acá en la montaña mágica de Siloé y como siempre dándole ánimo para que continúe con la disciplina, con esa energía, con esa interesa con esa decisión de recuperarse lo más rápido posible haciendo las terapias aceleradas después del accidente del año pasado nosotros estamos saludando también a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos adultos, mayores usuarios de la Luboteca La Esperanza este viernes 12 de abril de 2024 estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé también hacemos el saludo extensivo a todos los habitantes de los sectores Cachapiedra, Canchatierra, Betania, San Francisco, El Polideportivo y lo más hermoso, la Gallera de Siloé en esta tarde, todavía con mucho calor pero también comienza a acelerarse el viento con una temperatura en este momento de 26 grados centígrados y con el saludo para todos los vecinos y vecinas de los sectores altos de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé y en especial para la líder social Carmen Elena Rosero Sandoval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!